Te fuiste de mi lado Y no me duele Me diste un beso y me dijiste adiós Tu imagen se perdía a lo lejos Y no sentí vacío en el corazón Verán que ya son muchas despedidas O que también mi amor ya te olvidó Perdiste o perdí y me da la misma Te marchas, esa es tu decisión Que tristes ven cuando el amor acaba Y la rutina se nos mete en el alma Y por costumbre te besen en los labios Y no sientas nada cuando estés entre sus brazos No sé si vas a dormir en otra cama Ni pensé que es lo que te hace falta No quiero que la costumbre nos traicione Y sin amor nos enreden las pasiones ¡Qué triste es ver! Cuando el amor acaba Y la rutina se nos mete en el alma Y por costumbre te besen en los labios Y no sientas nada cuando estés entre sus brazos No sé si vas a dormir en otra cama Ni pensé que es lo que te hace falta No quiero que la costumbre nos traicione Y sin amor nos enreden las pasiones No quiero que la costumbre nos traicione Y sin amor nos traicione Ni pensé que es lo que te hace falta